Antiguo 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 Tener 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 Recuerda 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 Desde 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 Escalera 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 Gerir. Año. 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 Ser. 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 Comienzo. 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 Tranquilo. 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 Antiguo. Antiguo. Tener. Tener. Recuerda. Recuerda. Desde. Desde. Escalera. Escalera. Herir. Herir. Año. Año. Ser. Ser. Comienzo. Comienzo. Tranquilo. Tranquilo. Oler. 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 Dedo. Oler. Dedo. Oler. 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 Vela 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 Playa 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 Pared 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 Aprender 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 Gente 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 Caso 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 Arroz 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 Oler Oler Dedo 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 Devera 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 Vela Vela Playa Playa Pared Pared Ciudad Miren Aprender Aprender Gente Caso Arroz Tamaño 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 Oscilación 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 Árbol 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 Dentro 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 Manzana Enojado 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 Semana 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 Tipo 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 Dentro Manzana Manzana Enojado Enojado Semana Semana Estación Estación Tipo Tipo Ruidoso Ruidoso Práctica 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 Excusa 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 Alegre 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 Sonar 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 Mediante 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 Amarillo 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 Cuenco 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 bueno 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 regla 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 práctica práctica excusa excusa alegre alegre sonar sonar pastel pastel mediante 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 amarillo amarillo cuenco 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 bueno bueno regla regla golpear 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 piedra ¿Dios? ¿Dios? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Otoño Otoño Difícil Cerca o golpear golpear piedra piedra ¿Dios? ¿Dios? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Otoño Otoño Barato 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 Difícil Difícil Anillo 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 Cerca Cerca O O O Hablar 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 Falda 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 khi Cuando 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 Kaman cama 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 espere 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 globo 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 comida 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 cumpleaños 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 Norte Hablar Falda Pera Cuando Cama Espere Espere Globo Comida Comida Cumpleaños Cumpleaños Norte Norte Llegar 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 Madre 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 Fresco 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 Agujero 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 Luna 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 Pensar 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 Vender 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 Equipo 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 dom 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 dulce 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 llegar llegar madre madre fresco fresco agujero agujero luna 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 pensar pensar vender 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 equipo equipo dom 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 dulce 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 cesta 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 correcto 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 Correcto. Cielo. 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 Captura. 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 Mayo. 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 Marcar. 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 Tío. 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 Uva. 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 Capa. 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 Gallina. 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 Cesta. Cesta. Correcto. Correcto. Cielo. Cielo. Captura. Captura. Mayo. Mayo. Marcar. Marcar. Tío. Tío. Uva. Capa. 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 Gallina. 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 Cocinar. 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 Lago. 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 Botella. 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 Cerdo. 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 Pobre. Pobre. Pobre Pobre Lanzar 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 Comprar 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 Piloto 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 Ciudad 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 Primavera 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 Cocinar Cocinar Lago 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 Botella Botella Cerdo Cerdo Pobre 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 Lanzar 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 Comprar 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 Piloto 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 Ciudad 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 Primavera Primavera Pobre Cambiar 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 Autobús, soplo, 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 deporte, deporte. Fuego, 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 jabón, jabón. Pato, pato, pato. Dejar. 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 Abierto. 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 Completo. 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 Cambiar. 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 Autobús. Autobús. Soplo. Soplo. Deporte. 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 Fuego. Fuego. Jabón. 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 Leander. spam. Jabón. Jabón. Abierto. Completo. Completo. Petróleo. 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 Preguntarse. 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 Partido. 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 Póster. 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 Sediento. Colina. 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 Delgado. 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 Unirse. Izquierda. 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 La. 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 Petróleo. 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 Preguntarse. 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 Sediento. 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 Colina. 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 Delgado. Delgado. Unirse. Unirse. Izquierda. 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 La. La. Necesitar. 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 introducir largo 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 invierno 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 motor 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 dar 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 fuerte 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 encontrar 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 bienvenido 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 cerrar necesitar introducir introducir largo invierno invierno motor dar dar fuerte fuerte encontrar encontrar bienvenido bienvenido cerrar cerrar hasta 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 calcetín 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 vegetal vegetal pero 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 caminar vaţ camino caminar 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 Descanso. Zapato. 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 Pájaro. 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 Disparo. 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 Nuevo. 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 Hasta. Hasta. Calcetín. Calcetín. Vegetal. Vegetal. Pero. Pero. Caminar. Caminar. Descanso. Descanso. Zapato. Zapato. Pájaro. 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 Nuevo. Nuevo. Ducha. 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 Mapa 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 Niño 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 Café 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 Paz 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 Caja 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 Vacío 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 Viento 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 Ejemplo Suéter 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 Ejemplo 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 Ducha Ducha Mapa Mapa Niño Niño Café Café Paz Paz Caja Caja Vacío 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 Viento Viento Suéter Suéter Ejemplo 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 Biblioteca Biblioteca Pie 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 Palillo 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 Joven 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 Rodilla Vestido 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 Negro 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 Noche 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 Pez 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 Bañera 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 Biblioteca Pie Palillo Joven Joven Rodilla Rodilla Vestido Vestido Negro Negro Noche Noche Pez Pez Bañera Bañera Llamada 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 Huelga 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 Justa 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 Gusto 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 Después. 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 Dirigir. 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 Lejos. 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 Labio. 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 Rosa. 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 Planta. 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 Llamada Llamada Huelga Huelga Justa Justa Gusto Gusto Después Después Dirigir Dirigir Lejos Lejos Labio Labio Rosa Rosa Planta Planta Multa 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 Te 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 Sera 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 Oveja Oveja Fruta 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 Dos Dos Veces Dos Veces Dos Veces Dos Veces Cohetes Cohete 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 Plato 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 Pueblo 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 Escritorio 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 Multa Multa T T Será Será Oveja 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 Fruta Fruta Dos veces Dos veces Cohete Cohete Plato 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 Pueblo Pueblo Escritorio 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 Tierra 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 piscina, piscina, ejercicio, 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 marrón, 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 corres, 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 calentar, 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 agradable, 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 repetir, 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 delfín, 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 tía, 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 tierra, tierra, piscina, piscina, ejercicio, 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 marrón, marrón, correr, 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 calentar, 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 agradable, agradable, repetir, 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 delfín, 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 delfín Bicicleta, bicicleta, tiza, 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 esta, esta. Esta, esta, oi, 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 hermana, hermana. Cuerpo. 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 Mañana. 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 Papel. 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 Abajo. 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 Sombrero. 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 Bicicleta. 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 Tiza. 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 esta hoy hoy hermana hermana cuerpo cuerpo mañana mañana papel papel abajo abajo sombrero sombrero trozo 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 pasar 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 famoso 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 gato 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 rico 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 mantener 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 arco iris arco iris arco iris arco iris amor 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 solamente 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 estudiar 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 trozo trozo pasar pasar famoso famoso gato 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 rico rico mantener 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 arco iris arco iris arco iris y estudiar 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 en enseñar 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 list Lista Paso Dibujar A menudo A menudo A menudo Placer 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 Mar 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 Fijar Señor Millón 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 Enseñar 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 Dibujar Dibujar A menudo A menudo A menudo Placer Mar Fijar Señor Señor Millón Millón Adiós 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 Firmar 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 Mojado 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 Mano 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 Noticias 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 Junto a Junto a Junto a Junto a Junto a Junto Tuvo 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 Espacio 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 S S S S Solo 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 Adiós Adiós Firmar Firmar Mojado Mojado Mano Mano Noticias Noticias Junto a Junto a Junto a Tuvo Tuvo Espacio Espacio S S S S Solo 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 Niña 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 Jardín 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 Bonita. Bebé. 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 Colegio. 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 Entrenar. 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 Brazo. 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 Bolígrafo. 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 Album 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 Ver 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 Niña Niña Jardín Jardín Bonita Bonita Bebé Bebé Colegio Colegio Entrenar Entrenar Brazo 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 Bolígrafo Bolígrafo Álbum Album Album Ver Ver Montaña 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 Juntos 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 Lucha 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 Nariz 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 Excitar 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 Arriba 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 suficiente hen melon muy montaña montaña juntos juntos lucha lucha nariz nariz excitar excitar arriba arriba suficiente suficiente hen 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 melón melón muy 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 puede 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 c cuello 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 danza danza asiento 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 banco 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 cortina 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 Olvidar. 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 Alá. 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 Sentar. 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 El. 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 Puede. Puede. Cuello. Cuello. Danza. Danza. Asiento. Asiento. Banco. Banco. Cortina. 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 Olvidar. Olvidar. Alá. Alá. Sentar. Sentar. El. El. Beber. 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 Perder. 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 en punto en punto en punto en punto ¿Cuál? 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 Televisión 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 Leche 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 Violín 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 Incorrecto 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 Centrar 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 Seguro 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 Beber. Perder. Perder. En punto. En punto. ¿Cuál? ¿Cuál? Televisión. Televisión. Leche. Leche. Violín. Violín. Incorrecto. Incorrecto. Centrar. Centrar. Seguro. Seguro. Mes. 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 Tú. 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 Jugar. 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 Llevar. 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 Perdón. 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 Detener. 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 Vídeo. 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 Apartamento. 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 Ocupado Mucho Mes Tú Tú Jugar Llevar Llevar Perdón Perdón Apartamento Apartamento Ocupado Ocupado Mucho Mucho Lavar 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 Camisa 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 Correo 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 Siempre Siempre Arena 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 página 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 león 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 sur 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 sueño 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 responder 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 lavar 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 camisa camisa correo 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 siempre siempre arena 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 página 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 león 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 Responder. Almacenar. 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 Mundo. 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 Cómo. 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 Alguna. 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 Redondo. 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 Estrella. 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 Policía. 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 Temprano. 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 Tenedor. 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 Estufa. 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 Almacenar. Almacenar. Mundo. Mundo. Como. Como. Alguna. alguna redondo redondo estrella estrella policía policía temprano temprano tenedor tenedor estufa estufa conjunto 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 eso 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 hombre 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 tomate 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 mentira 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 mitad madera 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 hecho 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 así que así que así que así que sorpresa 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 conjunto conjunto eso eso hombre hombre tómate tómate mentira mentira mitad mitad madera 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 hecho 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 así que así que así que sorpresa sorpresa cocina 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 película 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 clase 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 rápido 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 rosado 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 Seguir 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 Profundo 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 Libro 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 Querer 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 Una vez Una vez Una vez Una vez Una vez Cocina Cocina Película 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 Clase Clase Rápido 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 Rosado 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 Seguir Seguir Profundo 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 Libro 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 Querer Una vez Una vez Hora 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 Obtener 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 Bola 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 Regreso 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 Fecha 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 Campana 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 Esconder 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 Oír 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 mujer 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 computadora 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 hora hora obtener obtener bola bola regreso regreso fecha fecha campana campana esconder esconder oír 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 mujer 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 computadora 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 Lámpara 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 Sucio 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 Hermoso 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 Nombre 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 Escucha 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 Terminar 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 Impresión 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 Restaurante Jugo 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 Ayuda 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 Lámpara Lámpara Sucio Sucio Hermoso Hermoso Nombre Nombre Escucha Escucha Terminar Terminar Impresión Impresión Restaurante 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 Jugo Jugo Ayuda Ayuda Pronto 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 Teléfono 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 Morir Crecer 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 Esperanza 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 Tenis 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 Entender Vacaciones 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 Leer 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 Pino 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 Morir 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 Crecer 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 Pino O M Tino Vacaciones Leer Leer Pino Pino Lección 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 Corbata 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 Abuela 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 Dinero 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 País 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 Ganar 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 Canta 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 cena 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 plátano 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 manguera 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 lección lección corbata corbata abuela abuela dinero dinero país país ganar 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 canta 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 cena cena plátano plátano manguera 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 llorar 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 cubrir 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 temeroso 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 vestir Vestir Tulipán 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 Enviar La carretera La carretera La carretera Pequeño 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 Gratis Gratis Llorar Llorar Ropa 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 Cubrir Cubrir Temeroso Temeroso Vestir Vestir Tulipán Tulipán Enviar 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 La carretera La carretera La carretera Pequeño 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 Problema 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 Sí 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 Entre 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 TLL 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 Azul Mil 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 Quien 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 Camión 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 Camino 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 Cinta 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 Plata 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 sí entre entre azul azul mil mil quién quién camión camión camino camino cinta cinta plata plata juego juego ahora 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 gastar 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 casa 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 cuchillo 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 piso 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 Ventana 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 Cambio 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 Diario 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 Juego Juego Como Como Ahora Ahora Gastar Gastar Casa Casa Cuchillo Cuchillo Piso Piso Ventana 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 Cambio Cambio Diario 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 Templo 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 Ciervo. 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 Mira. 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 Historia. 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 Movimiento. 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 Viaje. 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 Trabajo. 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 Seco. 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 Tigre. 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 Campo. 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 Templo. Templo. Ciervo. Ciervo. Mira. Mira. Historia. Historia. Movimiento. 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 Viaje. Viaje. Trabajo. 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 Lugar 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 Portón 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 Acuñar 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 Fácil 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 Línea 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 Por 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 Habitación 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 Velocidad 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 Desayuno 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 Hacer 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 Lugar Lugar Portón Portón Acuñar Acuñar Fácil 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 Línea Línea Por Por Habitación Habitación Velocidad 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 Desayuno Desayuno Hacer Hacer Vapor 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 Pollo 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 boleto 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 par 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 verano 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 esquina 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 cámara palabra 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 i i i i i círculo 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 vapor 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 pollo pollo boleto 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 Esquina. Cámara. Cámara. Palabra. Palabra. I. I. Círculo. Círculo. Ruido. 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 Vivir. 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 Guante. 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 Sonreír. 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 Esta noche. Esta noche. Esta noche. Esta noche. Tambor. 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 Mesa. 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 Pedir. 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 Pelo. 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 Espejo. 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 vivir guante sonreír sonreír esta noche tambor mesa pedir pelo espejo espejo que 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 boca 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 pierna 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 entre hijo 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 mañana hija 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 botón 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 empujar 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 Cien. Cien. Que. Que. Boca. Boca. Pierna. Pierna. Entre. Entre. Hijo. Hijo. Mañana. Mañana. Hija. 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 Botón. Botón. Empujar. Empujar. Cien. Cien. Nota. 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 Júguete. 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 Entonces. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Naranja. 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 Residuos. 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 Palo. 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 extraño 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 ayer 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 a lo largo a lo largo a lo largo a lo largo nota nota juguete juguete entonces entonces encargarse de encargarse de naranja naranja residuos residuos palo palo extraño extraño ayer ayer a lo largo a lo largo a lo largo estudiante 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 Empezar Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Blanco 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 Gordo 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 ¿Dónde? 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 Nieve 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 Triste 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 Ocurrir 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 Reunirse 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 Estudiante Estudiante Empezar 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 Otra vez Otra vez Otra vez Blanco Blanco Obro Refres Nieve Nieve Triste Triste Ocurrir Ocurrir Reunirse Reunirse Subterráneo 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 A A A A Recojer 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 Tomar Alto 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 Banda 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 Nunca Último 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 Forma Forma Con 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 Subterráneo 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 A A A Aus Un alto alto banda banda nunca nunca último último forma forma con con peligroso 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 llave 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 isla 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 grueso medio 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 antes de antes de antes de antes de muerto 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 peligroso 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 llave llave isla isla poner poner ella 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 cuidado cuidado y y y y y y y Medio, medio, antes de, antes de, muerto, 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 hielo, 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 mantequilla, 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 flor, 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 diente, 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 hambriento, 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 fresa, 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 también, 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 fin, 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 subida, 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 detrás, 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 Detrás. Hielo. Hielo. Mantequilla. Mantequilla. Flor. Flor. Diente. Diente. Hambriento. Hambriento. Fresa. Fresa. También. 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 Fin. Fin. Subida. Subida. Detrás. Detrás. Pocos. 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 Conducir. 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 Siguiente. 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 caliente 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 patata 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 muñeca 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 este 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 verde 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 divertido 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 oso 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 pocos pocos conducir 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 siguiente siguiente caliente 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 patata 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 muñeca patata muñeca 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 este este Verde, verde, divertido, divertido, oso, 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 años, años, cabeza, 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 pregunta, 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 junta, 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 quedan, escribir, 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 rojo 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 puente 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 bajo 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 perro 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 calendario 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 AÑOS CABEZA PREGUNTA JUMPAN JUMPAN ESCRIBIR ESCRIBIR ROJO ROJO PUENTE PUENTE BAJO BAJO PERRO CALENDARIO CALENDARIO QUESO 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 DECIR DEBE 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 PERMANECER 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 PARTE SUPERIOR PARTE SUPERIOR PARTE SUPERIOR PARTE SUPERIOR GENIAL 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 FAMILIA 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 Enfermos 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 Giro 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 Construir 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 Queso Queso Decir Decir Debe Debe Permanecer Permanecer Parte superior Parte superior Genial Genial Familia Familia Enfermos Enfermos Giro Giro Construir 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 Cepillo 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 Cortar 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 Oficia Cepillo Un Cepillo Cepillo Centri Cepillo cero número 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 brillante 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 granja 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 carne 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 pequeña 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 grabar 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 cepillo 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 cortar cortar oficina 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 cero 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 número 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 llaman de Brillante Granja Granja Carne Carne Pequeña Pequeña Grabar Grabar Pesado 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 Prueba 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 Supermercado 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 Para 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 Almuerzo 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 Terminado 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 Lento 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 Calle 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 Utilizar 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 Paga 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 Pesado Pesado Prueba Prueba Supermercado Supermercado Para Para Almuerzo Almuerzo Terminado Terminado Lento Lento Calle Calle Utilizar Utilizar Paga Paga Disfrutar 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 Nadar 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 Drey Bandera Bandera Dirección Sí 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 Suerte 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 Día 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 Rodar 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 Vaso Vaso Disfrutar Disfrutar Nadar 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 Rey Drey Drey Bandera 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 Dirección 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 Sí 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 Suerte Sí Suerte Día Día Rodar Rodar Vaso Vaso Grande 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 Hacto 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 Cázar 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 Atrás. Cuchara. 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 Feliz. 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 Imagen. 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 Limpiar. 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 Prisa. 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 Sello. 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 Grande. Grande. Acto. Acto. Casar. Casar. Atrás. Atrás. Cuchara. Cuchara. Feliz. Feliz. Imagen. 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 Limpiar. Limpiar. Prisa. 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 Sello Sello Grupo 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 Volar 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 Risa 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 Bolso 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 Oro 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 Dubbo 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 Vaca 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 Lápiz 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 Música 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 Grupo Grupo Lápiz Vaca Risa Risa Bolso Bolso Oro Oro Caramelo Duplo 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 Vaca Vaca Lápiz Lápiz Música Música Fumar 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 Huevo 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 Haki Haki Mono 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 Porqué 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 Padre. 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 Golpe. 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 Deletrear. 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 Débiles. 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 Oscuro. 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 Fumar. Fumar. Huevo. Huevo. Aquí. Aquí. Mono. Mono. ¿Por qué? ¿Por qué? Padre. Padre. Golpe. Golpe. Deletrear. Deletrear. Débiles. Débiles. Oscuro. 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 Espectáculo. 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 Borrador. 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 Patada. 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 Que. Que. Que Que Aire 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 Malo 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 Derecho 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 Paseo 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 Listo 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 Hombro 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 Espectáculo Espectáculo Borrador 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 Patada Patada Que Que Aire 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 Malo 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 Derecho Listo Corte Derecho ojo sala 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 gorra 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 ellos 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 afuera afuera suelo 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 metro 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 techo 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 oeste 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 odio 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 oeste 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 Ellos. Afuera. Afuera. Suelo. Suelo. Metro. Metro. Techo. Techo. Oeste. Oeste. Odio. Odio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oja. 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 Prima. 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 Ahí. 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 y. Suave. 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 Sostener. Sostener Otro Gris Capitan 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 Silla Hoja Prima Prima Ahí Ahí Suave Suave Sostener 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 Otro Otro Gris 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 Capitan Capitan Silla 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 Ligero 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 Paraguas Ensalada 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 Modelo 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 Clima 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 Reloj 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 Gracias 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 Gracias. Gracias. Nosotros. 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 Lado. 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 Cada. 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 Ligero. Ligero. Paraguas. Paraguas. Ensalada. Ensalada. Modelo. Modelo. Clima. Clima. Reloj. Reloj. Gracias. Gracias. Nosotros. 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 Lado. 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 Cada. Cada. Lado. Selva. 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 avión iglesia iglesia hace 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 sensación 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 a través de 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 patinar tablero 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 casete 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 selva selva Avión Iglesia Hace Sensación Sensación A través de A través de Presente Presente Patinar Patinar Tablero Tablero Casete Casete Sal 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 Bolsillo 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 Dólar 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 Puntuación 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 Comer 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 Caballo 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 Bien. Aeropuerto. 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 Ir. 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 Nube. 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 Sal. Sal. Bolsillo. Bolsillo. Dólar. Dólar. Puntuación. 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 Comer. Comer. Caballo. Caballo. Bien. Bien. Aeropuerto. Aeropuerto. Ir. 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 Nube. Nube. Tarde. 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 oreja 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 Diccionario 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 Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Mismo 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 Frío 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Acampar 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 Volverse 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 Todavía 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 Tarde Tarde Oreja Oreja Diccionario Diccionario Por supuesto Por supuesto Mismo Mismo Frío Frío Me gusta Me gusta Acampar 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 Volverse Volverse Todavía 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 Enfermo 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 No 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 Acerca Acerca De Acerca De Acerca De Acerca De Bote 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 Debajo 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 Cosa 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 Amigo 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 Temporada 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 guay 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 excelente 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 enfermo enfermo no no acerca de acerca de bote bote debajo debajo cosa cosa amigo amigo temporada 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 guay guay excelente excelente llenar 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 toque frente traer 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 muchos 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 coche 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 quemar 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 hay 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 Jalar, tratar, llenar, llenar, servicio. Servicio, toque, toque, frente, frente, traer, traer. Muchos, muchos. Coche, coche. Quemar, quemar, jalar, jalar, tratar, tratar. Hola. 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 Punto. 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 Yo. 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 Cruzar. 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 Cuadrado. 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 Puerta. 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 Estúpido. 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 Dormir. dormir apagado 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 lo siento hola punto punto yo cruzar cruzar cuadrado cuadrado puerta puerta estúpido estúpido dormir dormir apagado apagado lo siento lo siento carta 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 alrededor 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 salir 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 enfermera reina 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 lluvia 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 hermano 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 Cara 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 Crema 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 Alfiler 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 Carta Carta Alrededor 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 Salir Salir Enfermera Enfermera Reina Reina Lluvia Lluvia Hermano 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 Cara 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 Crema 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 Alfiler 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 Oportunidad 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 despertar dama 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 tormenta 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 compañera de clases compañera de clases compañera de clases compañera de clases ven 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 corto 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 agua 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 tinta 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 minuto oportunidad 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 despertar despertar dama 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 tormenta 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 ven 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 corto disemin minuto estrecho 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 Tienda Camsado Camsado Río 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 De 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 Todos 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 Pantalones 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 Importar 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 Amplio 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 Corazón 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 Estrecho Estrecho Tienda Tienda Cansado Cansado Río Río De De Todos Todos Pantalones Pantalones Importar Importar Amplio Amplio Corazón Corazón Visitar 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 Mercado 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 Pintar 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 Contar 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 Gritar 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 Algunos 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 Fútbol 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 Diapositiva Diapositiva Guerra 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 Tonto 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 Visitar Visitar Mercado Mercado Pintar 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 Contar 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 Gritar 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 Algunos 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 Fútbol 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 Diapositiva 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 Guerra guerra tonto tonto matar 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 guitar 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 azúcar 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 saber 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 hierba 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 saltar 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 curso 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 amable 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 Marzo 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 Sopa 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 Matar Matar Guitarra Guitarra Azúcar Azúcar Saber Saber Hierba Hierba Saltar Saltar Curso Curso Amable 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 Marzo 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 Sopa 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 Amable 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 To Haes